Música Quería presentaros a Sandra Sánchez, que es doctora Angela de Montes y el doctorado lo hizo en temas de logística y optimización del suministro de biomasa que es uno de los temas que en el centro de investigación en el que trabaja que es el CDF de Asturias, que ha trabajado bastante en estos temas de productividad, de logística y llevan también varios años trabajando en temas de evaluación y de incendios utilizando herramientas LIDAR y utilizando drones y esto es de lo que nos viene a hablar hoy así que muchísimas gracias Sandra y tienes la palabra Bueno, buenas tardes a todos, ya no me presento, ya Eduardo me presentó Vengo del CETEMAS, el CETEMAS es el Centro Tecnológico Forestal de la Madera y estamos en Asturias Lo primero que quería decir es que, como comentaba Eduardo yo presenté la tesis hace relativamente poco, hace tres años y quería empezar un poco a contaros por qué estoy yo ahora aquí en estos temas porque estáis oyendo aprovechamientos, logística, cuantificación de biomasa y de repente estoy aquí en LIDAR, extinción de incendios Bueno, al final está todo bastante relacionado, sobre todo teniendo en cuenta un poco el enfoque que le dábamos en mi formación doctoral En ese caso, cuando trabajaba con la tesis, pues hacíamos un estudio de la potenciabilidad del uso de la biomasa en Asturias centrándonos ahí, pero trabajábamos con herramientas SIG hacíamos, pues siguiendo una metodología específica balances entre esa oferta y la demanda, en raster, haciendo accesibilidad al recurso, etc. Luego, trabajábamos con temas de aprovechamiento cálculo de costes, de rendimientos para maquinaria en concreto de una cadena de suministro que escogimos allí como de las más usadas en Asturias y cerrábamos el ciclo con temas de logística, cálculo de rutas óptimas bueno, optimización en general, minimización de costes tanto económicos como medioambientales bueno, pues a lo largo de la tesis pues a la par, más o menos empezamos a abrir estas nuevas líneas de investigación en C-Temas centrándolo todo, englobándolo en lo que llamamos el laboratorio de geomática pues las formaciones empezaron a la vez que yo hacía la tesis junto con otros compañeros y a partir de ahí, bueno, como os va a pasar a vosotros seguro cuando termines la tesis, tendremos que ir viendo dónde podemos focalizar nuestra preparación y a partir de ahí, pues bueno, pues ir viendo los proyectos que nos vayan surgiendo y demás lo primero es resaltar que como es lógico, yo formo parte de un grupo de trabajo Elena Kanga es mi compañera y es la coordinadora de las líneas de trabajo relacionadas con planificación, aprovechamientos, logística y del laboratorio de geomática Cobadonga Aprendes es una compañera que actualmente está haciendo su tesis doctoral y Antolin Velasco, bueno, son ingenieros de Montesambas y Antolin Velasco, pues otro compañero de forestales que actualmente está trabajando más al día a día conmigo Os voy a contar un poco rápido en qué consiste la fundación para que entendáis un poco el marco de todo esto y luego, comentaba un poco por aquí, o sea, mi idea es quiero contaros un poco lo que me gustaría a mí que me hubieran contado cuando estudiaba el doctorado no voy a profundizar demasiado en las herramientas, en la técnica vamos a ir viendo en qué consisten un poco esos sensores remotos pasando por los sensores LIDAR, centrándonos en ese y luego, bueno, pues el uso de los drones os voy a mostrar un poco los drones que tenemos nosotros allí cómo trabajando, trabajamos con ellos y bueno, pues un trabajo que estamos terminando ahora un proyecto europeo que está relacionado con temas de incendios este es el grupo del CETEMA, es un equipo de unas 20 personas y bueno, somos una fundación privada, sin ánimo de lucro que se fundació en el año 2009, estamos de aniversario o sea, cumplimos los 10 años ahora nuestro trabajo gira en torno a la investigación, al desarrollo y a la innovación pero también damos servicios tecnológicos y formación todo esto, pues bueno, al ser una fundación tenemos unos patronos entre los que se encuentran diferentes empresas de allí de Asturias relacionadas con la madera, todo desde la cadena, o sea, que cubra la cadena Monte Industria de tal manera que nosotros no hacemos investigación o sea, hacemos una investigación orientada a lo que ellos nos van también transmitiendo de ahí que vaya surgiendo la necesidad de crear este laboratorio la necesidad de incluir las nuevas tecnologías en nuestros trabajos en investigaciones, etc. porque al final, pues se va requiriendo cada vez más este sería un esquema así genérico donde englobaría todo esto el centro en sí podríamos agruparlo en dos áreas lo que pasa que nos cuesta bastante trabajo luego hablar de dos grupos exclusivamente uno sería tecnología de la madera, del que no voy a hablar es un mundo bastante diferente al que estoy trabajando yo y luego el otro sería desarrollo forestal sostenible donde encajaría planificación de los aprovechamientos y la geomática cerraríamos el ciclo de toma de datos en campo mediante inventarios convencionales o mediante inventarios mediante estos sensores de los que vamos a hablar aquí trabajamos en la creación de herramientas de decisión temas relacionados con la optimización de los aprovechamientos y pues manejamos, generamos y actualizamos cartografía entre otras cosas pues con estos drones que antes hablábamos bueno pues empezamos ya en materia y bien para arrancar todos sabemos que los inventarios en campo pues existen los inventarios de toma de datos de manera tradicional en campo pues eso para medir diámetros, alturas, etc. esto no va a desaparecer, vale yo no vengo aquí a decir que con las nuevas tecnologías vamos a eliminar las parcelas que tenemos que hacer en campo de validación, etc. al contrario, vamos a llegar al final donde después de ver todo lo que estamos haciendo justamente ahora estamos en la fase de validación en el terreno pero es cierto que con el avance de las nuevas tecnologías están surgiendo nuevas formas de tomar datos con lo que llamamos sensores remotos y todo ello pues va fuertemente ligado con el uso de los sistemas de información geográfica mediante diferentes herramientas y software ¿qué son esos sensores remotos? algunos igual ya lo tenéis muy claro pero bueno, la definición en sí es un poco así abstracta son instrumentos que transforman la radiación electromagnética en información perceptible y analizable vale, estamos hablando de radiaciones y se diferencian estos sensores en dos tipos los pasivos y los activos los pasivos son sensores que lo que hacen es captar esa radiación electromagnética esa radiación que la propia superficie terrestre emite bueno, superficie terrestre pues entonces tendremos imágenes de tipo 2D que se recogen en instrumentos como cámaras de vídeo cámaras RGB, cámaras multiespectrales cámaras hiperespectrales o cámaras térmicas nosotros trabajamos también con este tipo de cámaras y con unos drones específicos que luego vamos a ver pero vamos a ir centrando todo hacia el líder y luego en activos pues como su nombre indica ya hace un poquito más ellos mismos emiten la radiación electromagnética y una vez que esa radiación incide sobre la superficie que se encuentre rebota, se refleja y de nuevo el sensor recibe, recolecta la información que viene de esa radiación vale, esos serían los sensores activos y ahí es donde colocamos a nuestro sensor LIDA en este caso ya no son imágenes 2D lo que conseguimos sino que es una nube de puntos de carácter tridimensional dentro de lo que son los sensores LIDAR también habréis oído hablar de sensores LIDAR terrestres y sensores LIDAR aéreos los terrestres sería bueno, pues algo de este tipo un dispositivo que se acopla en un trípode que se pone en el centro de una parcela y está orientado más a coger datos a una escala más pequeña a una escala de parcela toma mediciones a una distancia de 300 metros hasta 600 metros por ahí os podéis ir haciendo una idea también actualmente hay algunos prototipos de este tipo de sensores que se colocan en una mochila la gente que va en campo va tomando los datos a través del sensor pero bueno, muchas cosas en fase de experimentación ¿qué pasa con estos datos? pues que nos da información muy precisa de variables relacionadas con el tronco con el tronco de los árboles y si acaso también con las ramas pero con las ramas más bajas podríamos determinar diámetro del fuste también el número de ramas de ese fuste e incluso el ángulo de inserción pero ya no nos podríamos ir a variables de copa no podemos olvidar desde dónde está tomando esa imagen en realidad el haz de luz incide un poco desde abajo hacia arriba si estamos pensando en la copa ¿para eso en qué se está trabajando ahora? pues en la combinación de este tipo de variables con los datos LIDAR por independiente cada uno tiene su utilidad hay que saber para qué lo queremos a qué escala vamos a trabajar, etc. pero también ahora mismo a nivel de investigación y en concreto esta chica que os comentaba yo Covadonga que está haciendo su tesis una de sus contribuciones es estar centrándose en esto está pues combinando esta información y viendo a ver ahí las variables cómo se correlacionan, etc. si nos vamos ya a una escala más amplia ya podemos considerar esos sensores LIDAR aéreos hablamos ya de masas forestales las mediciones que toman esos sensores pues aquí tengo puesto que toman datos a una altura de 400-2500 metros sobre la superficie bueno, esto con los drones es una de las cosas que se puede mejorar sustancialmente porque ya puedes estar volando actualmente a los 120 metros de distancia de la superficie arbórea por lo tanto, como podemos imaginar pues eso mejora sustancialmente bueno, aquello era una imagen más en plano aquí ya vemos un poco el aspecto de una masa forestal estos son datos del Penoa pero vamos a ver otro tipo de nubes de puntos ¿y cuál es el principio de funcionamiento de los sensores LIDAR? bueno, me da igual que sea terrestre bueno, en parte es lo mismo tanto en el terrestre como en el aéreo voy a explicar el aéreo de principio de funcionamiento pues bien, ese sensor estaría colocado y se transporta en un vehículo aéreo que puede ser un avión una avioneta o un dron ese sensor lo que emite es un pulso un pulso láser que se denomina así un pulso pues bien, en cada uno de esos pulsos genera un barrido sobre la superficie de tal manera que va a ir moviendo desplazándose el vehículo y va a ir captando la información según se va moviendo de ese haz de luz ¿vale? esos lásers pueden emitir un pulso como vemos aquí o muchos pulsos en el caso de nuestro dron que veremos después pues emite 16 pulsos por metro cuadrado ¿vale? pero el concepto de funcionamiento es este nos centramos en un pulso emite un pulso abre el barrido y capta la información se desplaza y va cogiendo de ahí pues la información que va tomando ¿qué es lo que hace? pues calcula el tiempo que pasa entre que emite la radiación y la recoge de vuelta de tal manera que calcula la distancia de desplazamiento también sabiendo la velocidad a la que se está moviendo y con ello bueno, pues tiene unos datos vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva que se me estaba olvidando importante de este sensor LIDAR pues siempre va acompañado de un GPS diferencial un GPS diferencial que se transmite mediante radiocontrol radiofrecuencia con un GPS instalado siempre en el terreno esto da lugar a que de manera a tiempo real vaya rectificando los posibles errores derivados pues de la propia toma de datos de la conexión con los satélites y demás y también incluye lo que se denomina una IMU una IMU es una unidad de medición inercial es otra capacidad que tiene de ir rectificando en tiempo real sobre posibles errores que bueno pues a nosotros una vez en gabinete nos reduce bastante el tiempo luego de procesado lo que toma esta IMU son datos relacionados con las fuerzas gravitacionales con la aceleración con la velocidad vale va rectificando los errores derivados de esos pandeos hacia adelante hacia atrás hacia un lado hacia la izquierda y la peculiaridad estrella podríamos decir de lo que son los sensores LIDAR es su comportamiento multirretorno y de penetración en la vegetación vale lo de la penetración es el punto clave en el sector forestal en el láser cuando cuando rebota en una superficie terrestre en algo sólido rebota un retorno nada más en el agua no rebota nada por el tipo de material que es en cambio en la vegetación por cada uno de los pulsos aquí vendría un pulso incidiría en la vegetación este sería un primer retorno que está llegando a las ramas más altas de ese árbol que dan la vuelta dan la información de lo que se está encontrando por aquí pero hay a su vez el haz de luz sigue bajando hacia abajo sigue penetrando la vegetación alcanza otros estratos de la vegetación en este caso otras ramas más abajo y rebota información segundo retorno de la vegetación así sucesivamente en este caso mostramos tres retornos hasta conseguir llegar al suelo vale la información que va tomando en cada uno de esos puntos que rebota pues en primer lugar las coordenadas x y z los retornos pues te dice cuántos retornos tienes por cada uno de los pulsos y luego pues variables relacionadas con la radiación electromagnética así relacionadas con la intensidad con la luminosidad que a su vez se relaciona muy bien con variables de la vegetación como la altura la fracción de cavidad cubierta bueno aquí vemos una imagen de lo que sería una nube de puntos una vez ya que nosotros o sea nosotros cuando descargamos la información pues tienes ahí un pupurri en 2D que tienes que ir moviendo visualizando con programas específicos para este tipo de información pero bueno enseguida rápidamente puedes hacer ya una visualización de este tipo en tres dimensiones incluso aquí ya está estratificada por altura que vamos viendo la diferencia por los colores bueno decir que el término de resolución en este tipo de datos sería el equivalente a la densidad de puntos a veces hablando hablamos bueno pues existe una cartografía a nivel estatal de datos de LIDAC hay poca precisión no precisión resolución pues eso que es pues es el número de puntos que te asegura que tienen por metro cuadrado vale que no es lo mismo que la precisión y aquí la precisión podemos diferenciar dos tipos una precisión vertical en términos absolutos relacionada con los objetos en donde nos moveríamos entre más o menos 0,5 metros en superficies duras y regulares y más o menos 0,10 metros sobre superficies blandas donde encajaría la vegetación y luego una precisión horizontal para más temas de topografía que estaría pues entre más o menos 0,10 a 0,20 metros en este caso valdría para todos los terrenos y dependería de la altura del vuelo y de la divergencia de LIDAC bueno una vez que tenemos filtrados los puntos hay que hacer una serie de clasificaciones con programación y demás ¿qué obtenemos? o ¿qué tenemos que obtener? nosotros queremos un modelo un modelo digital de las alturas de la vegetación queremos esos puntos pero de la vegetación hay que hacer vamos a separar si quisiéramos el modelo digital del terreno pues nos quedaríamos con los datos del terreno vale directamente o bastante de manera bastante rápida tendríamos ese modelo digital de elevaciones pero ¿qué pasa? que este modelo se construye a partir de estos datos LIDAR que normalmente las cotas están referenciadas al nivel del mar esto para hacer un modelo digital de elevaciones es interesante para hablar luego de vegetación pues no nos descuadra un poco ahí los números y a su vez tenemos el modelo digital de superficies el modelo digital de superficies yo lo veo así muy rápido si me imagino pues una tela una sábana cubriendo la vegetación ese perfil ese perfil que vemos así ese modelo que va cubriendo la parte más alta de la vegetación ese es el modelo digital de superficies y por abajo tenemos el modelo digital del terreno nosotros queremos la información de esta parte el modelo digital de alturas de la vegetación pues por diferencia entre ambas capas obtenemos ese modelo que es a partir del cual nosotros vamos a analizar a nivel estadístico bueno vamos a ver los diferentes estadísticos descriptivos las variables que se relacionan con nuestra masa etcétera bien pues ahora ya tendríamos los puntos relativos aquí podrían estar dos estratos y hay que ver qué variables vamos a analizar nosotros los estadísticos descriptivos que más se vienen utilizando hasta ahora son los relacionados con la altura y con la fracción de cavidad cubierta y para ello bueno pues pues tomar esos datos de altura que te está suministrando la altura máxima la altura mínima pero normalmente se juega con los percentiles de hecho lo que se suele trabajar es con el percentil 95 cuando se habla de altura dominante y con el percentil 90 cuando se habla de altura media aquí bueno pues aquí luego el criterio del forestal o del ingeniero de montes ahí pues si tú conoces la masa si conoces puedes poner los cortes en un sitio o en otro vas viendo tampoco es sota caballo y rey y que yo diga que el 95 es la altura dominante aquí es donde hay que parar a pensarse no es automático hay que establecer por donde vamos a ir tirando de hecho que se me olvidaba la fracción de cavidad cubierta por ejemplo para poder trabajar con esa variable se utilizan el porcentaje de retornos de los primeros retornos vale si recordáis los primeros retornos son los de por arriba es la variable que se suele utilizar pero tienes que meter como una altura de corte también para que no te considere los de zonas que no van a ser determinantes para la fracción de cavidad cubierta bueno pues ese punto ese hate break que se llama pues también lo tenemos que ir determinando nosotros para cada caso concreto ¿de dónde se pueden sacar estos datos LIDAR? bueno pues tenemos como antes comentaba el plan nacional de ortofotografía aérea esto se puede descargar de manera gratuita del instituto geográfico nacional y la densidad de puntos que proporciona no es la misma dependiendo de la comunidad autónoma donde nos encontremos en Asturias hablamos de 0,5 puntos por metro cuadrado creo que aquí en Madrid también porque es el término general luego si es verdad un punto ¿tenéis un punto ya? porque ya tenéis el del 17 vosotros vale pues eso pues es un plan que está cofinanciado entre las diferentes comunidades autónomas entonces pues en función de quién ha puesto dinero ahí quién ha puesto mayor interés o no pues tenemos mejores datos ¿no? para poder trabajar yo sí sabía que en Canarias por ejemplo trabajaban con uno en el País Vasco también tienen incluso dos en algunas zonas bueno nosotros en Asturias tenemos 0,5 puntos por metro cuadrado y de momento si trabajamos con este tipo de datos es lo que tenemos pues nada la cobertura que hay allí se voló entre el 2012 y 2015 estamos a la espera de que estos datos se vuelvan a tomar hay una intención ¿no? hay un bueno pues la idea de que sí se van a volar nosotros creemos que esto va a depender mucho también de el uso que se esté dando a esto cómo se demuestre para qué se va a usar si hay intereses o no de la cartografía que se genera a partir de esta información así que bueno desde el punto de vista nuestro y desde nuestra función ahí estamos trabajando con esto intentando generar herramientas que den utilidad al sector y bueno pues ver si realmente hay que potenciar eso mejorar la calidad o no bueno pues porque luego también tenemos la posibilidad de tomar esos datos con drones claro ahí pues hay que pasar a una escala muchísimo más reducida o sea la autonomía de vuelo y básicamente la autonomía de vuelo es bastante reducida en comparación con el tema de los aviones pero bueno te va a dar una mayor precisión quizás para determinadas zonas prioritarias etcétera pues se podría plantear porque no de hecho se está planteando estos drones van a dar mayor flexibilidad a la hora de tomar datos o medida pues nada pues puedes ir a la zona determinar en los días de vuelo que necesitas hacer coger la información y si además contamos con herramientas de procesado de todos estos datos para generar cartografía específica de manera que tú puedas generar cartografía actualizada bastante rápido pues tan pronto tengas un vuelo tan pronto tendrás la cartografía da igual del tema de que estemos hablando bueno lo que os comentaba antes la resolución pues depende de esos puntos de esa densidad de esos puntos por metro cuadrado pero también depende del número de haces de luz que emita cada sensor de la altura del vuelo que estos drones te permiten volar a menos altura y también del mejor solape entre pasadas esto que quiere decir cuando cuando los vuelos de los aviones están tomando datos siempre tienen que llevar trayectorias de tal manera que que se vaya solapando la información o sea si vamos en esta dirección de la que volvemos volvemos pero un poco pues solapada la línea de trayectoria con respecto a la anterior que tenemos información sobrepuesta no pasa nada si tenemos que depurar datos los depuramos y por exceso de puntos no va a ser pero lo que no podemos dejar es un espacio hueco con los drones pues es mucho más fácil asegurar ese solape eso ya es algo a medida que nosotros trabajamos desde dentro tenemos muy claro para qué lo vamos a utilizar y el bajo costa aunque bueno el concepto es los drones son muy caros si los drones son muy caros adquirirlos el sensor es muy caro por supuesto si ya lo tenemos pues el ir allí y ejecutar el vuelo supone menos coste que planteamientos a escalas mucho más grandes bueno pues un drone es una aeronave que vuela sin tripulación esa es la definición hay un montón pero este es el concepto lo podemos encontrar como descrito como band vehículo aéreo no tripulado también veréis UAP de hecho los dos términos se mezclan habitualmente es el término en inglés incluso RPA pero es lo mismo un drone pues se compone de 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 un chasis que sería el que llevara el resto donde se colocaría el resto de los elementos sería un poco el cajón ¿no? normalmente es de fibra de carbono y es bastante resistente y ligero luego estaría la placa controladora que digamos que es una parte muy importante del drone porque bueno lleva una conexión directa con los motores con los acelerómetros para temas de rectificaciones y demás luego tenemos la antena GPS las hélices y aquí la carga aquí es donde se coloca el sensor donde se coloca el sensor e incluso se pueden colocar otro tipo de cámaras y bueno la emisora hay dos tipos de drones también que habréis visto por ahí el multirotor que sería este estilo con hélices y el de ala fija que tiene más pinta de una avioneta pequeña y también bueno hay también híbridos aquí tenemos ambos tipos el de allí sería el de ala fija y bueno pues este tipo de drones tiene mayor autonomía o sea un poco por comparar ventajas respecto a uno con el otro tiene mayor autonomía va a más velocidad lo cual da lugar a coger información de una superficie un poco superior y tiene menos ruido el despegue no sé si lo habéis visto alguna vez luego lo ponemos pero vamos la forma lo indica el despegue y el aterrizaje es como el de un avión o sea despega en dirección oblicua hacia arriba también da lugar a que necesitas un espacio bastante más amplio para efectuar las maniobras nosotros tenemos problemas para poder trabajar con esto sobre todo pues masas de castaño a veces nos cuesta con el otro porque lo subes arriba de repente ya lo pierdes no lo ves entonces bueno con ese dependiendo para qué pues lo utilizamos o no el multirotor está muy indicado para el lidar porque tiene una capacidad de carga superior al otro o sea el sensor lidar pesa bastante más aunque lo veamos pequeño pesa bastante más que las cámaras que se meten en aquellos drones nosotros trabajamos con cámaras hiperespectrales y RGB en aquellos drones de allí y en cambio con este con el lidar vale en el tema de los multirotores también en este caso el despegue se hace de manera vertical y el aterrizaje también eso como os decía es una ventaja tener en cuenta dependiendo los sitios y también te permite estar no parado pero a una velocidad bastante baja tomando datos en una zona que te interese puedes estar ahí dale ahí tomando datos moviéndote bueno eso te da pues también capacidad para para entrar ahí a niveles de precisión más altos y os decía que bueno estamos volando como mínimo a no como mínimo sí a 120 metros de altura vale a partir de ahí ya tú ya no te puedes meter con un drone en el centro de hecho bueno como os decía antes somos un grupo por supuesto y dos de los capataces que teníamos ahí gente que trabajaba en campo habitualmente pues se sacó el carnet de piloto y son las personas encargadas de hacer los vuelos en realidad en el monte la tensión no te la quita nadie eso está claro porque estás manejando pues aparatos muy caros con tecnología que si se te estropea pues telita pero bueno sí hay que decir que hay mucho de lo que se trabaja allí que viene definido de gabinete o sea que lo hacen los mismos pilotos o sea no les quitamos el mérito pero que les da tranquilidad a la hora de ir allí en gabinete pues tienes tienes un programa específico para determinar los waypoints que se llaman tú pones zonas donde sabes que tienes que ir y pues temas de velocidad pones la velocidad la velocidad del viento que hay en el momento porque también en campo se lleva el ordenador y se puede rectificar y te determina él cuál va a ser la trayectoria exacta ahora vamos a ver una imagen os voy a poner aquí un pequeño vídeo para que veáis en el drone de a la fija cómo se vuela un poco el despegue y el aterrizaje este vídeo fue la primera vez que alguien del CETEMAS voló el drone era en fase de formación pero bueno para que veáis lo pongo y os comento ¿sacudes ahí? que sepa que sepa que tiene que empezar a trabajar empieza a arrancar pues hala de hecho aquí no tienes ni mando tú no vas a controlar nada se va hace toda la trayectoria que se haya definido previamente y vuelve incluso luego el mismo puede rectificar esa trayectoria si hay algún imprevisto de hecho a veces pues hay un pájaro ahí que lo va a atacar bueno cosas innecesadas que puedan surgir pero rectifica rectifica la trayectoria lo determina y vuelve otra vez de nuevo al sitio en el momento que percibe que ya puede volver y vuelve aterriza tranquilamente y nosotros al principio pues nos costaba mucho trabajo ese concepto pero bueno lo vamos lo vamos superando con lo que se está trabajando allí bastante con este drone y con las cámaras que antes mencionaba es para tema de determinar zonas de afección por determinados patógenos en concreto con el tema del gonipto se está trabajando mucho y bueno ahí bueno en estos temas y luego os interesa lo que sea vamos no dudéis en escribirme a mí o al centro o a quien sea y bueno cualquier cosa bien este sería el sensor lidar que tenemos nosotros es multirotor es un hexacóptero de seis brazos tenemos un hexacóptero un octocóptero también con el que volábamos hasta hace relativamente poco tuvimos un accidente y tuvimos que cambiar de sistema después de probar varias cosas y demás pero bueno ahí está la gente experta pues valorando todo y se decidió este las dimensiones pues son 167 centímetros de embargadura el peso 12 kilos incluido el lidar y la cámara la autonomía 15 minutos claro aquí son 15 minutos pues sí 15 minutos con 6 baterías puestas en todo momento velocidad 65 kilómetros por hora bueno de todas maneras luego os voy a dejar ahí unas fichas si queréis coger traje unas fichas así descriptivas de los drones que tenemos y también de las diferentes áreas y demás y en la página web también lo tenemos en este caso lo que os decía hacemos la planificación de vuelo en gabinete mediante webpons y el piloto el pilotaje aquí sí que hay una parte de pilotaje manual con aquel control que veíamos que sería simplemente para el despegue y el aterrizaje y también bueno hay un previo movimiento ahí para la calibración de la IMU también que también se hace con el radio control y aquí tengo un vídeo también para que lo veáis por lo menos un poco como sube un poco como sube Para poder volar hay un montón de reglamentación, legislación que hay que estar al tanto, hay que dar aviso a esa de que vamos a volar, etc. Esto es importante saber también porque a veces no es querer sino que pueda ser. Aquí vemos el equipo en campo, este sería el dron, aquí estaría colocado el sensor y en concreto aquí, este chico trae en la mano una cámara que también se va a acoplar ahí donde el sensor y va a ir tomando imágenes, como una cámara de vídeo porque a nosotros nos ayuda también para determinadas cosas. Aquí tenemos el GPS instalado en tierra y aquí tenemos el ordenador. En el ordenador vamos a ir viendo la trayectoria, cómo se va moviendo, estos son los white points que se han establecido, que nosotros hemos puesto de mano y este sería por donde va a ir moviéndose. Aquí lo vemos muy claro pero cuando va al aire ya no lo tenemos tan claro si realmente está haciendo eso porque la percepción cambia considerablemente pero nosotros tenemos en tiempo real nuestra tablet en la que vemos qué es lo que está pasando. Bueno, esto sería un ejemplo de una nube LIDAR que si no se compara con la del Penoa igual no se aprecia tanto, pero os voy a poner un vídeo que tengo aquí. Un segundo. Es un vídeo que preparamos para un proyecto que conseguimos hace poco pero bueno, os salto en la primera parte, tuvimos que preparar un montaje de imágenes que podían salir de aquí y se aprecia bastante bien todo esto. Bueno, esto es lo mismo que antes, un poco cortado. Ahí vamos viendo cómo va tomando datos el drone cómo va levantando la superficie con la información de la masa arbórea en concreto ahí esa franja que veis es un cortafuegos y en el mismo momento ya está haciendo una estratificación por colores y por alturas. No sé si vosotros apreciáis desde ahí pero hay una línea que no la veo yo ahora tampoco no sé si será en el siguiente vídeo que se ve la línea por encima para que veas un poco la trayectoria que está llevando el drone. Ahí tenemos el 2D, giramos y vemos un poco lo que está pasando. Es el fugro. Fugro se llama. Aquí está ya una... Bueno, es que yo no lo veo muy bien desde aquí igual vosotros lo veis mejor, no sé. Esto es una parcela y ahí en concreto estaban 7 o 8 árboles que se describía perfectamente la estructura y aquí es lo que vemos en el Penoa. Vale, es que no debéis ver gran cosa pero bueno. Ahí hay una ampliación... No veis nada, ¿no? Bueno, pues es una... Ya, pero esto es el drone. A ver, lo que se ve es una pantalla negra. Se ve... A ver, se puede trabajar con ello. Tampoco podemos pensar que... De hecho nosotros trabajamos con ello. Qué remedio cuando trabajas a una escala grande pero hay que tener en cuenta pues las limitaciones que tiene. Pero claro, si hablamos de esto pues hablamos de otra cosa. Esto es una parcela circular. Pues si veis, ¿veis como en los troncos se pierde un poco la calidad de la imagen? Ahí estamos intentando combinar esto con los datos puestos en el IDAR terrestre. Vale, bueno. Nosotros lo que intentamos siempre trabajar para todo esto es que cuando llegamos a desarrollar una metodología una cartografía específica con estos datos LIDAR al final creamos pues una herramienta de este tipo de tal manera que podamos ejecutar el proceso de nuevo en dos o tres tics y generemos la cartografía. Mira, aquí tenemos bueno, era fracción de cavidad cubierta, altura bueno, diferentes capas que tenemos la información a nivel de píxel. El tamaño de píxel también lo vamos definiendo nosotros desde el principio. Pero bueno, en el caso de nuestro sensor LIDAR estamos hablando que como mínimo tenemos 16 puntos por metro cuadrado. Entonces el tamaño de píxel a considerar también puede ser bastante más reducido que en el otro caso. Hasta 150. Bueno, pues después de dar así un repaso de lo que es el funcionamiento en sí y demás pues qué aplicaciones se le puede dar a los datos LIDAR en el ámbito forestal. Pues seguro que todos vosotros tenéis al cabeza ahora mismo un montón. Es que es cuestión de ponerlo en práctica de probar, de trabajar con ello y bueno, pues luego también no dejarlo ahí y ver si eso, la cartografía que se genere pues llega realmente al sector o no o por lo menos... Ay, perdón. Claro, salí. Una salida rápida y vamos con una calidad suprema es el modelo digital del terreno. A partir de los datos LIDAR del PNOA ya tiene su modelo digital fabuloso. De hecho, el modelo digital del terreno que se descarga actualmente del Instituto Geográfico Nacional ya viene de aquí. Luego está el tema de la detección de pistas forestales y aquí es otra de las cosas que merecería una ponencia aparte en la que estamos trabajando que no es en la detección sin más sino es en la automatización de esa detección de pistas. Nosotros ya sabemos que lo podemos detectar que lo vemos, que lo podemos digitalizar pero no, hay que generar herramientas que te permita esa cartografía reproducirla en el menor tiempo posible y que esté automatizado. Llegar a un nivel de tener todas las vías bueno, pues eso es hilar muy fino pero tener las vías principales bueno, pues ahí se pueden hacer bastante cosas a día de hoy muy interesantes y con los datos del PNOA también. ¿Esto con qué hilaría? Bueno, pues en concreto en Asturias no tenemos pistas forestales digitalizadas lo cual en temas de aprovechamientos en el momento que quieres hacer cualquier análisis de logística de transporte, rutas óptimas y demás pues tienes una limitación extrema de hecho yo en mi tesis la sufrí entonces bueno, pues hemos trabajado en la automatización de pistas en zonas piloto y luego hemos dado un paso más allá trabajado con esas vías para optimizar aprovechamientos en base a las variables que éramos capaces de medir con el IDAR pero bueno, cualquier cosa sobre esta pues ya sabéis dónde estamos. Algo que tiene relación con incendios y con lo que hemos trabajado también algo a ver, si hablamos de optimización de rutas y estamos hablando de pistas por el monte pues el tema de los incendios y los vehículos de bomberos pues al orden del día pues nosotros allí que trabajamos directamente con el servicio de emergencias del principio de Asturias pues es un reclamo diario o sea, no tienen ellos no tienen cartografía para saber por dónde tienen que entrar y si además tuviéramos una cartografía con dimensiones de ancho o si hubiera un apartadero que ellos supieran que pueden girar ahí temas de maniobrabilidad todo este tipo de cosas pues les facilitaría un montón su trabajo sí que tienen puntos de agua ubicados en tales sitios pero es que eso no se conecta con nada porque sí, tenemos el Google Maps llegamos hasta donde llegamos pero el monte está un poquitín más allá ¿vale? entonces, bueno, pues ahí también estamos ahora mismo pues avanzando bastante en concreto hace unos años ya habíamos hecho algo con optimización de rutas para Castilla y León y con una red de pistas que ellos nos suministraron pues porque habían puesto una cuadrilla varias cuadrillas de agentes forestales a digitalizar pistas entonces, bueno pues pudimos hacer alguna que otra cosa pues ahora queremos poner en marcha todo esto pero ya con una herramienta de digitalización mucho más ágil luego está también el tema de la detección de árboles individuales bueno, yo hablo del LIDAR del PNOA de masa bueno, LIDAR en general masa a escala de masa forestal pero se puede llegar a este nivel con los datos del DRO se está llegando a este nivel en la tesis que antes os comentaba están trabajando en el desarrollo de algoritmos para determinar correlacionar las variables que nos suministra LIDAR con las variables de árbol ya a nivel individual bueno como fuimos viendo a lo largo de lo que es el proceso en sí del procesado de datos LIDAR y demás pues generamos cartografía raster pues de la altura dominante como podría ser esto en la cual pues hacemos los rangos para las diferentes escalas que queramos o la fracción de cabida cubierta eso ya son capas que de por sí pues en tema de incendios pues es fundamental ya de por sí una capa como tal o sea altura de la vegetación pero además recordamos el LIDAR tenía esa peculiaridad esa posibilidad de traspasar la vegetación y nos puede llegar a dar información no solo de las copas sino de lo que tiene debajo vale podemos ¿tiene problemas con el PENOA? ¿tiene problemas con el PENOA? ¿tiene problemas con el PENOA? si podemos diferenciar estratos de la vegetación podríamos valorar también pues ya variables relacionadas con la continuidad vertical la continuidad horizontal iría directamente relacionada con la fracción de cabida cubierta y luego pues se puede trabajar pues ya con modelización en el desarrollo de ecuaciones predictivas de otras variables forestales como podéis ver ahí en relación con todo esto llegaríamos a la posibilidad de hacer rodalización en base a pues las variables que estamos considerando bueno estos son mapas siguen siendo mapas de fracción de cabida cubierta altura pero aquí tenemos una rodalización y bueno ahora os voy a contar en lo que hemos estado trabajando en un proyecto europeo que se llama Plurifor es un proyecto Interred está relacionado con planes de riesgos bióticos y abióticos de carácter transnacional hay multitud de riesgos y bueno en el CETEMAS estamos trabajando en tres en el riesgo por degradación del suelo en el de afecciones por el gonípter o sea las masas de eucaliptus y en el de incendios el proyecto duró tres años estamos en la fase ya final termina ahora a principios de junio y bueno de todas maneras si queréis consultar en internet buscando Plurifor lo encontráis rápidamente ahí se fueron colgando los diferentes documentos que se generaron acciones incluso estuvo en fase de participación pública lo podríamos decir a gente involucrada en el sector dependiendo del riesgo que pudiera analizar eso evaluar y añadir cosas a lo que nosotros proponíamos en el proyecto en el tema de incendios somos varios socios y trabajamos en Portugal con investigadores de la Universidad de Lisboa bueno aquí tengo los nombres y no más adelante en País Vasco con Jasi Lourizán Galicia y nosotros en un primer momento lo que se planteaba en el proyecto para todos los riesgos era proponer un plan de riesgo ¿vale? el concepto plan de riesgo y además haciendo un maquetado similar para todos los riesgos era muy difícil de abarcar entonces cada uno de los riesgos tuvo que ir viendo por donde podía ir tirando y que fuera bueno pues al final algo que pudiera servir para las regiones involucradas de esta manera bueno ahí en el resumen ejecutivo que podéis descargar ahí en lo que se hizo fue en el caso de en el caso de bueno de Asturias y del País Vasco de Galicia hacer una revisión a los diferentes planes de riesgo si es que los había de incendios en las tres comunidades y en Portugal en el caso de Asturias no tenemos plan de riesgos de incendios sí que tenemos protocolos tenemos un protocolo linfopa bueno pues que podríamos decir que es el que más información lleva relacionado con lo que tendría que ser un plan de riesgos pero no lo hay hay unos planes de defensa que están haciéndose a nivel municipal pero que no acaban de 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 terminarse bueno hay un montón de papeles por ahí pero que en su conjunto podrían dar lugar a un plan de riesgo de incendios en un futuro pues hicimos ese recopilatorio planteamos ahí algunos apartados de mejora que se podrían hacer y cada uno de los socios se dedicó a hacer una herramienta o algo que se podría incorporar en esos planes que pudiera servir de ayuda tanto para la redacción como para su interpretación vale o la puesta en marcha de las cosas que hay en ese plan tenemos algunas carencias en lo que hay hasta ahora que hacen referencias pues por ejemplo a cartografía GIS de modelos de combustible que no existe o sea si existe o sea existe el del mapa forestal pero no para Asturias o sea tú si hablas con los equipos de extinción pues es que lo hacen a ojo vale pero en el Infopad trae que tienen que determinar un índice de gravedad potencial en base a una cartografía GIS y a estas otras variables que están en esta tabla etcétera etcétera pero esa herramienta no existe la gente no tiene la información vale entonces nos pusimos manos a la obra y desde un primer momento trabajamos haciendo grupos de trabajo con gente del servicio de montes por las tareas de prevención y con la gente del servicio de emergencias del Principado que serían bomberos para el desarrollo de una metodología que generara esa cartografía de modelos de combustible no generamos la cartografía sino creamos pues una estructura que pueda ser reproducible y actualizable tan pronto la información de entrada lo sea vale esta metodología parte de estos cuatro puntos o de estos conceptos o pilares podríamos llamar tiene que ser flexible o sea no vale que nosotros como investigadores creamos algo y ya aquí lo tenéis no esto tiene que ser un mutuo feedback en el que los criterios técnicos se adapten a las necesidades reales escalable bueno pues para trabajar pues tuvimos que arrancar con una escala más pequeña trabajamos a nivel de municipio pero eso ya se extrapoló a una escala regional que podría ser reproducible estamos en un ámbito en un proyecto europeo entonces podría ser reproducible para cualquiera del resto de las comunidades autónomas actualizable bueno pues lo que lo que comentamos que esté preparado para cargar la información según la tengamos actualizada y reproducible vale y buscamos que esa cartografía esté adaptada al territorio estudiante vamos a ver ahora por qué al final por donde vamos a seguir ahora es por dar ese acceso a esa cartografía o sea no queremos que quede ahí nosotros somos un centro tecnológico trabajamos en muchas cosas con el servicio de montes trabajamos también con emergencias pero es que al final la realidad es que la información muchas veces no fluye y no pues no no estamos ahí estamos un poquito más allá tenemos la intención de que eso llegue a ellos de una manera pues relativamente fácil consensuado con ellos con unas salidas visuales que les sean prácticas bueno ahí vamos bien sin perdón de vista la aprehensión y la extinción vale porque creemos que la cartografía así como mapas tal cual son herramientas clave en campo para el propio para el propio personal que va a extinguir un fuego pero también en gabinete la gente más que están en mandos intermedios y también para temas de estudios del comportamiento del fuego son un input fundamental para los simuladores de incendios este es el esquema así a grandes rasgos en lo que consiste trabajamos cogiendo información del inventario forestal nacional 4 o sea del mapa forestal español y datos del PNOA bien ¿qué información cogemos del inventario forestal? pues variables que nos determinen tema de especie vale porque el IDA no nos va a decir no nos va a discriminar entre especies nos va a dar información muy relevante pero no nos va a decir si lo que tienes ahí es pino si es pino radiato o si es pino pinaster eso no te lo va a decir entonces trabajando con el mapa forestal en concreto con las variables del tipo estructural el estrato del mapa forestal y otros dos campos relacionados con las formaciones arbustivas vale eso nos dice también en el tipo estructural si es pastizal si es prado si es cultivo bueno en arbolado pues podemos diferenciarse por los estratos pues eso por especies si es fustal etc y luego del LIDAR pues lo que hacemos es generar mapas de la altura de la vegetación y la fracción de cabida cubierta diferenciando entre matorral y arbolado vale la altura total o la altura de matorral para lo cual tuvimos que poner una altura de corte que fueron de dos metros fueron de dos metros pero aún así luego en la asignación de los modelos pues hay algún matorral que te pasa de los dos metros entonces tienes que ir a ver y bueno pues hay alguna parte ahí que tuvimos que reajustar colocar aunque fuera matorral colocarlo en los criterios de arbolado por la altura ¿no? y luego combinando estas variables tomados de ambas fuentes de información es una combinación una superposición espacial en rastre acabamos dando un modelo de combustible y para ello aprovechamos la oportunidad de la fotoguía de combustibles forestales de Galicia que se publicó en el año 2016 justo antes de que nosotros empezáramos con esto esta gente sacó esta fotoguía por internet la podéis encontrar se hace desde el Urizao y desde la Universidad de Santiago de Compostela esta gente recopiló información de los últimos 40 años y generó una clasificación de 120 32 modelos de combustible claro esto cuando se lo dices a la gente de presión o a la gente de extinción dicen ¿a dónde vais? pero tengo que decir que al revés cuando luego lo vieron y vieron el tipo de información que tenían porque nosotros partíamos siempre de la base preferimos trabajar con estos modelos y luego ya hacemos la cartografía medida para ti o sea a ti que te interesa como bombero que sea en matorral de esta altura o arbolado si es justal pues lo agrupamos no pasa nada la información la tenemos trabajamos al detalle y luego ya generamos el final conforme lo que se vaya requiriendo no pasa nada porque ya lo fuimos contando a lo largo de la introducción datos del pelón definitiva nosotros generamos estos cuatro mandas la altura y la fracción de cabello de punta para matorral y para arbolado y trabajamos con la fotografía de Galicia como os decía aquí si es verdad que dudábamos no sabíamos muy bien que hacer teníamos a Rottermer que en el mapa forestal aparecía era lo más sencillo es con el que se trabajan los simuladores pero es que pues mira empezamos el proyecto con numerosas encuestas con gente de las tres regiones y con el tema y con el tema de los simuladores que lo hablábamos es que no vale es que lo que dicen ahí es que claro es que qué información metemos ahí es que claro bueno pues vamos a ir al inicio de todo esto qué pasa con los simuladores o qué creemos que pasa que la información de entrada no es la que creéis que tiene que ser vamos a cambiar un poco no vamos a tirar de Rottermer que son 13 y está muy bien pero a lo mejor no agrupan como vosotros queréis vamos a ver también había otra opción hay unos modelos que se llaman Prometheus un sistema de clasificación que se hizo en el 2000 algo ya que es una clasificación de nueve modelos y se hace ya en base a datos de la dudamos dudamos bastante si probar en definitiva nos fiamos de la gente que lleva muchos años trabajando en esto y al detalle y bueno pues eso es un planteamiento que tenemos ahí para seguir avanzando y probando con otros modelos la guía también tiene unos componentes que creemos que son o sea que aportan mucho a la gente que lo va a utilizar y es que bueno está distribuida por fichas que llevaría un código pues EPS sería el primer silvestre del latizaje y el 01 el modelo 1 aquí estaría un cuadro con variables relacionadas bueno con la altura con la edad la densidad de algún lado pero también añaden un abajo donde puede ser la relación entre la velocidad del viento y la velocidad de propagación y además proponen incluso cómo se podría atacar o parar ese fuego para la gente que esté involucrada en la extinción en función de una serie de parámetros que puede ser combinando con estas variables si ellos tienen esos modelos y tienen una guía para luego ir a ver lo que está pasando ahí pues igual tienen algo de información que puede ser bien finalmente pues nosotros lo que tenemos es datos de la altura de la vegetación de la altura del matorral y una información que viene del mapa forestal mediante Python mediante codificaciones pues al final haces con condicionantes una asignación de esos modelos al principio cuando trabajamos en una escala municipal llegaba un punto donde no podíamos llegar a discriminar tantísimo como hacen ellos y tenemos agrupaciones pues yo que sé el ules pues hay diferentes ules y lo tenemos a un paso en realidad la práctica me da igual que sea el 1 el 2 el 3 aquí irá a ver ahí ahora si es verdad que estuvimos trabajando en bueno pues esto en general ya a escala regional y además en incorporar en esa combinación de variables pues la función de cabida cubierta que como veis ahí al final no la habíamos metido si la habíamos generado porque es una cartografía complementaria y necesaria pero no la habíamos involucrado en el código ahora ya sí vale porque esa función de cabida cubierta está en la guía también y hay modelos en los que para poder diferenciar si es 1 o 2 puedes diferenciar con esa variable en otros lugares bueno y al final lo que tendríamos sería un mapa de este tipo aquí ya no aquí ya están agrupados ya no aparecen con el código no lo estáis viendo ya lo sé pero bueno ahí ya están grupos castaño-fustal castaño-latizal ericas todas juntas pino-piraster-fustal por ejemplo si los pinos diferenciamos entre fustal-latizal-montebravo los tojares todos juntos y eso ya se puede ir haciendo el grupo según quieras esto a nivel de municipio y luego pues también te puedes ir a una escala de monte todo esto trabajándolo con gente el técnico que se encarga de tal zona y además sabe lo que tiene en ese monte pues puede validar con nosotros también un poco a veces ya no pues mira esto no cuadra muy bien no pues es que estuve yo la semana pasada ahí y no ahí no había tojo o sí vale entonces fuimos perfilando con ellos todo esto vale y ahora ¿dónde estamos? bueno pues en la fase de validación hemos preparado pues un protocolo de campo y tenemos distribuidas diferentes parcelas por toda Asturias que cubran pues los modelos de combustible más representativos no vamos a cubrir toda Asturias o sea no es concepto territorial pero sí que estén representados en la medida de lo posible los modelos que más superficie ocupan entonces bueno tenemos que tomar unos datos en campo relacionados con la altura la continuidad vamos a meter el tema de la continuidad vertical y horizontal porque queremos ver ahí también un poco cómo se relaciona con todo esto y ahora en verano pues la idea es recopilar esa información y ver lo que pasa o sea aquí estamos mostrando lo que hicimos hasta ahora y ahora vamos a ver pues al terreno y además pues a mayores en algunas de esas parcelas de la propia redistribución vamos a volar con el drone algunas ya se volaron ya se volaron están sin procesar están ahí vamos a la espera de que nos podamos poner con ello obviamente ahí vamos a ver dónde estamos fallando dónde están nuestros puntos fuertes dónde están nuestros puntos débiles vale y bueno ya un poco por terminar pues deciros que todo esto pues se trabajó pues con numerosas consultas colaboradores con encuestas que en un principio pues así lo creímos y creo que funcionó bastante bien encuestas muy específicas para temas muy concretos preguntas muy sencillas incluso grupos de trabajo yo particularmente tengo un grupo de trabajo que llamamos incendios de temas que somos cuatro son tres del servidor de Montesillo y luego pues de manera puntual pues viene Elena viene bueno pues la gente que dependiendo del tema en concreto pues que controle más y vamos trabajando ahí pues cada tres meses cuatro nos reunimos hablamos por teléfono bueno pues intentamos tener una fluidez de cara a que esto realmente pues a mí lo que me interesa es que les sirva a ellos y ellos pues encantados de que estemos ahí también se hicieron reuniones y exposiciones públicas bueno aquí vemos con el servicio de Montes con el servicio de emergencias del Principado de Asturias bueno dentro del proyecto el proyecto no solo lleva el plan de riesgo y estas herramientas ¿no? esas herramientas estaban dentro de una guía de buenas prácticas también hay otras acciones hubo una evaluación de expertos esto fue en el Eurizan en noviembre creo que fue hubo también una evaluación económica bueno hubo diferentes cosas yo me centro en vamos lo que venimos a contar y pues en ese apartado que os comentaba antes de proceso de mejora continua que nosotros incluíamos que podría ser un apartado ahí sin más bueno oye pues mira estoy hablando del plan de riesgo hay carencias en esto o lo otro bueno pues intentamos centrarnos en estos dos en asegurar una formación adecuada relativa al manejo e interpretación de dichas bases de datos a la gente que lo vaya a usar y también nos comprometimos pues de alguna manera pues en esa parte de formación y manejo de simuladores para la toma de decisiones ¿por qué? pues porque en esas encuestas salía o sea continuamente nos estaban comentando siempre que vamos que sí y que y si eso queda en el plan ¿para qué sirve? si yo no lo voy a poder usar o ¿cuándo me llega a mí? ¿vale? bueno pues nada esa cartografía sería los modelos de combustibles es el input uno de los de las fuentes de entrada de los simuladores ya una simulación base lo que requeriría sería datos de altitud pendiente orientación modelos de combustible cobertura del arbolado más o menos o sea con esto ya lo ya lo tendríamos si quisiéramos hacer una simulación de incendios de copas ya tendríamos que meter otras variables otras capas pero bueno o sea todas ellas se pueden generar de manera complementaria a esto de una manera bastante sencilla o bueno no sencilla pero que ya hay gente que sabe bien cómo trabajar en ello para esto no sé si visteis antes en la foto estaba Enrique Jiménez de Lorizán que es una persona junto con su equipo que trabaja un montón con simuladores pues bueno seguimos con ellos trabajando esto es la encuesta relacionada con el tema de los simuladores que se pasó y hace poco la semana pasada sí la semana pasada creo que fue el 13 13 y 14 pues lo que hicimos fue hacer una jornada en primer lugar de difusión de todo esto ahí en el C-Temas donde bueno pues venimos la gente involucrada en el proyecto pero también hicimos un espacio un punto de encuentro en el cual vino gente de la universidad del Indurot y bueno pues los colaboradores del servicio de montes y toda esta gente expusimos todo esto y al día siguiente al día siguiente hicimos un taller de simulación vale era ya un taller cerrado éramos 24 personas mitad del servicio mitad de bomberos bueno el servicio de emergencias del Principado de Asturias ahí había gente de bomberos gente de la BRIPA que sería la brigada de investigación de incendios y técnicos del 112 de coordinación entonces el planteamiento que les pusimos y que bueno también fuimos maquiatando un poco con ellos fue que íbamos a hacer a enseñarles cómo manipular esta cartografía y también hacer algunas simulaciones ¿a qué escala íbamos a trabajar? bueno pues nos planteamos una escala municipal para hacer simulaciones orientadas hacia la prevención para eso trabajamos con el programa FlapMap y luego una escala más de monte para hacer simulaciones orientadas a extinción y para eso utilizamos el Farsight bueno pues en esas simulaciones íbamos a trabajar con la cartografía con los mapas de combustible de Rotterdam y con los nuestros ¿vale? porque bueno pues vamos a ver lo que está pasando ahí si nos estamos adaptando bueno también ellos manipulaban un poco todo esto y además les propusimos que nos dieran un límite de un monte donde hubiera habido un incendio y un incendio que estuviera cercano al año 2012 porque es que no podemos olvidar estamos trabajando con el Penoa ahora mismo y los datos son del 2012 o sea cuesta un poco llevarlo luego a la práctica claro nuestra idea es que esto está maquetado preparado para que cuando tengamos esa información la podamos ejecutar rápidamente o con el dron o sea zonas prioritarias consejos que se queman montes que sabemos que sí o sí o sí van a volver a quemar bueno pues yo nosotros generamos la cartografía de hoy para mañana o bueno de hoy para una semana ¿no? y nada ahí estuvimos trabajando y la verdad que salió muy bien salió muy bien así conclusiones generales los resultados obtenidos con la simulación con los modelos de Galicia salían bastante más cercanos a la realidad de lo que de verdad sucedió en ese incendio en el 2012 que lo que salía con el simulador con los modelos de Rotterdam y bueno ya para rematar pues alguno se anima todavía está abierto el plazo hasta el día 31 de este International Salmon School que va a ser en Irlanda en Waterford va relacionado con el tema de planes de riesgos y herramientas nuevas tecnologías bueno pues ahí yo voy a estar contando pues esto más o menos haciendo también un taller de simulación mucho más reducido pero que esperemos llevar bien planificado para que sea vamos que sea rápido y ligero y que podamos sacar conclusiones todos juntos y nada más muchas gracias si queréis hacer alguna pregunta yo os voy a dejar por aquí unas fichas de los drones de las certificaciones técnicas ya os digo yo información muy detallada de eso tampoco os la podía encontrar porque no lo sé a mí la información pues me llega ya un poco preprocesada y ya me meto con los mapas con los raster con la superposición con el Python pero no hay con los datos que a todo el mundo siempre le llama mucho la atención vamos pero bueno os lo dejo por ahí y luego lo coges ¿cuánto vale el drone con el equipo de LIDAR? pues más de 50.000 euros ¿vale 50.000 euros? pero más de 50.000 euros pero más de 50.000 euros y menos de 70 por ahí por ahí por ahí no mucho más ¿cuánto es 60? sí vale y otra pregunta has hablado de la cartografía de pistas y tal aparte de datos geométricos de altura de pista etc ¿hay algún software para analizar esos datos y obtener datos de calidad de pista por ejemplo posibilidad de uso por tipos de vehículos o ¿hay utilizado ese tipo de...? no nosotros lo que determinaríamos ahí serían variables en cuanto al ancho las variables típicas relacionadas las curvas eso y luego tú eso ya con el ARGIS nosotros con lo que trabajamos es con el ARGIS y con el NERGOR ANALYS pues ya puedes hacer órdenes de jerarquía estableciendo prioridades en función de unas variables haciendo una combinación claro ahí no tienes datos del firme por ejemplo el estado del firme pero si por ejemplo pancho de vehículos te puede dar bastante idea o sea para ya saber qué tipo de vehículo mover en extinción ya te podría dar un poco de juego por ejemplo en aprovechamientos que ahí la carga influye mucho y tal pues ahí de momento no si hicimos algún trabajo pero a una escala de monte y nosotros digitalizando y tomando multitud de variables porque nos volvimos locos a tomar variables y viendo cómo se trabajaba todo eso incluso con el dolor que supongo y con esas densidades de las que has hablado de 70 a 100 puntos por metro cuadrado eso ya te puede dar y con esa 0,05 o 10 centímetros de más o menos de error ya te puede dar una información sobre todo eso puede ser no lo sé no lo sé no lo sé seguramente ya te digo sé que está haciendo cosas de este tipo pero bueno ya temas de cómo esté la pista si está muy machacada o tal que mucha gente nos preguntan eso ya yo lo veo bastante bueno cualquier cosa y yo tengo bastantes preguntas que me voy a centrar en el dron con tanta densidad de puntos aparte de la validación de de los estados de los estados se está utilizando para alguna cosa si veáis alguna utilidad tanta densidad de puntos pero en incendios te refieres no en general si me estoy dando más utilidad porque no es que la densidad de peor no es suficiente para determinar las cosas y 100 puntos por otro lado si lo es y luego la segunda en el tema de incendios si os habéis planteado utilizar el dron al revés no para validación sino para validación de los modelos sí bueno sí a lo segundo lo primero con la densidad de puntos se está trabajando mucho a nivel de árbol individual ahí es donde más se está focalizando los trabajos con el dron LIDAR al final bueno pues a nivel de masa podemos tener información que para planificación puede estar bien pero para gestión ya no tanto o sea si luego tú quieres cuantificar volúmenes y saber realmente si puedes ir a cortar o no pues ya te estás moviendo pues en otro en otro ambiente eso por lo que yo te puedo decir de todas maneras en ese tema en concreto vamos te doy luego el contacto de mis compañeros y te pueden decir seguramente mucho más ¿y qué me habías dicho? la calibración del modelo sí hay también se están haciendo se están haciendo pues diferentes parcelas en concreto para validar para calibrar un poco los diferentes algoritmos que se están desarrollando nosotros estuvimos ahí pensando temas de viñedos algo estuvimos mirando y con satélite también pero no no podemos decir que tengamos ninguna experiencia en eso no pero en función de la altura la sensibilidad que tiene la altura eran de 5 centímetros de sí 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 tú puedes también a ver ahí tienes que jugar con los cortes pero bueno estamos hablando con el Penoa ya lo veo difícil con el LIDAR podríamos trabajar en ello sí sí ahora mismo bueno con el LIDAR estamos recopilando muchísima información de muchos diferentes proyectos en los que estamos en concreto ahora mismo estamos en uno que se llama Civil Drone con la Junta de Galicia y hay temas de incendios también pero nosotros no llevamos la batuta o sea lo lleva otra gente y vamos un poco ahí viendo lo que podemos ir haciendo vamos a volar nosotros vamos a hacer preprocesados pero no tenemos la orientación clara desde el centro luego está el tema de la interfaz urbano-forestal que se puede trabajar muy mucho estamos arrancando un poco con ello pero bueno ahí vamos ¿las plaguas también las podéis identificar? sí pero con el LIDAR con el otro con el LIDAR sí sí lleva la RGB y ahí se están pues relacionando pues relacionando diferentes índices con la afección determinación de focos calientes para precisamente para meterlo en esos planes de riesgo de las masas de eucalipto ¿se te va a pedir diferenciación de especies con el LIDAR y vitalidad? sí vitalidad sí y especies bueno entre un pino y un roble sí que tienes que diferenciar ya de ese radiata pinaste ¿es trabajado con HASHI en temas de de las bandas de pino no 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 sabemos que están trabajando en ello pero no con HASHI estuvimos en el plurifuardo sí estuvieron trabajando ellos ahí también con datos LIDAR ellos tienen ahí también información muy relevante cuando hablar de la actualización del problema de tratar con el LIDAR del 2012 también se me ocurre también que es un problema de mapas colestales o sea que hombre claro claro sí sí por supuesto pues es muy interesante trabajar con satélites seguramente no no lo hacemos no lo hacemos no sé si conoces a Flor de Castilla y León de la Universidad de Ponferrada ellos trabajan con satélite y tienen bastante avanzado en esto y estamos interrelacionando sus metodologías con la nuestra precisamente por avanzar en esos términos claro está o sea esto es la maquetación y luego todo se puede ir perfilando la realidad es que a nivel de investigación hay muchos peros pero luego hay que ir a ver a la realidad de lo que ofrecemos entonces ya de por sí la cartografía tal cual está con el PNOA te puedo asegurar que hay mucha gente que ya les parece vamos del cielo a la tierra porque no tienen nada vale entonces que el el bombero en época de cuando hay muchos incendios que además ahora cada vez hay más número de incendios por lo menos ahí en Asturias los destina a no sé dónde que nunca estuvieron trabajando por ahí no saben ni con lo que se van a enfrentar tener acceso a una cartografía que digan mira te vas aquí porque aquí tienes este tipo de masa con esta DAC no sé qué es que ya se preparan de aquí de vehículo y de a nivel de coordinación vamos no está la información no está la información no está ese es el caso no no el servicio de moda es disponible si tienes que ir con la gente para ir a la incendia no puedes mirar con un ordenador no tú no lo puedes estar mirando pero hay gente que está en la vivienda es algo que puede dar esa claro de hecho en estos talleres y demás era casi todo de pues eso jefe de intervención jefe de zona había también algún bombero pero bueno está claro que hay determinadas cosas que ellos no pueden para pensar pero si te lo comunican o llegado el momento siempre hay un jefe de intervención dentro de la cuadrilla de hecho por ejemplo para el IGP el índice de gravedad potencial lo determina uno de los que esté allí no es la no va a ser la decisión final porque eso va a pasar por el puesto de mando avanzado y ahí van a determinar el IGP final y en base a eso se va a activar la situación 0,1 o 2 de mi copa pero bueno es que te lo dicen es que no sabemos o sea no tenemos la información es un marrón la palabra fue esa es que para nosotros es un marrón porque se va a activar un protocolo en base a un número que yo digo en base a qué claro hay gente que pues sí pues conoce su zona no sé qué vale los guardas forestales están por ahí cuando llegan trabajan en colaboración por supuesto pero que estamos en la misma guarda forestal son servicio de montos o sea es es todo lo mismo me refiero que estamos en la misma en cuanto a información los guardas en nuestro caso están dentro del servicio de montes y están dentro de todo esto o sea buscamos pues eso el que la practicidad también y que bueno pues sí es verdad que con nuestros drones ahora podemos mejorar todo esto pero en realidad ya hay cosas importantes de base que antes pues no teníamos luego en cuanto a la guía de combustibles creo que en internet ya está una versión en excel que podéis consultar las variables ya o sea no tanto en la guía en papel que es un poco más cómoda y están trabajando precisamente es una aplicación eso y están trabajando también en la reducción del número de combustibles vale o sea el número porque son un montón y bueno pues ellos mismos también están ahí pues avanzando claro el otro día nos preguntaban y aquí en Asturias no podemos hacer una clasificación de modelos saber si invirtiéramos no sé cuánto dinero hiciéramos muchísimas parcelas de campo etcétera etcétera claro no es como compensas 40 años de trabajo de esta gente aparte que igual tampoco es necesario o sea la información al final es un modelo que te da unas especificaciones generales que tú tienes que asumir para luego tomar decisiones a la par de los modelos tú vas a tener la cartografía de alturas que a veces según nos decía es más para mí o sea yo con el mapa de alturas ya tengo bastante ya no necesito un modelo que igual me complica más la vida o hacer unos modelos a medida con variables que ellos te dicen que necesitan vale que cambia nosotros en lo que es la herramienta así de reproducción de la cartografía hemos metido ahora pues que esté también el mapa de pendientes el de orientaciones el MDT porque así ya de paso generamos a nivel de municipal ahora ya está para toda Asturias cargas el límite y ya te genera el mapa de combustibles y todas esas otras capas que son entradas de los simuladores los simuladores tanto el Farsight como el Flamante y tal están Farsite son de descarga gratuita y el Farmap también y esos vienen preparados para los modelos de Rotterman pero tienes la opción de trabajar con modelos específicos que es lo que nosotros estuvimos haciendo bueno nada cualquier cosa os voy a dejar por aquí las fichas y yo no digo nada que me aburro a mí misma gracias